Hola que tal amantes del diseño espero que estés bien pero muy bien quien te habla y te saluda como siempre tu amigo Robert Aguilera esta oportunidad te trae un comando poco conocido en AutoCAD que quizás conozca o no pero me parece bastante interesante al poder clonar tu bloque y adosarlo a lo que deciden en AutoCAD con unos resultados bastante idóneos y aceptables así que comencemos la primera variante que te comenté en el intro es la de poder duplicar y acoplar el elemento deseado para ello será necesario convertir en bloque el elemento que requerimos replicar tengo aquí un pequeño árbol de ejemplo el cual duplicaremos a todo lo largo de esta vía este sería el borde el cual vamos a duplicar ese elemento pero para ello tendremos que convertir primeramente el árbol en bloque vamos a invocar el comando b para convertir en bloque y vamos a darle un nombre es muy importante que tengas presente el nombre porque eso lo vamos a utilizar posteriormente cuando ejecutemos el comando vale vamos a colocarle árbol si simplemente o árbol 1 por llamarlo de alguna manera otra condición que debes de tener en cuenta es que las unidades a la cual esté creando el bloque coincida con las unidades en la cual esté dibujando qué pasa si estas dos unidades no están no concuerdan o no no son iguales se va a presentar un problema y es que el bloque va a aparecer en otra parte del dibujo entonces es muy importante que tenga esta condición si presente ok o darle a seleccionar objeto vamos a seleccionar el objeto enter vamos a hacer clic en pick point buscar el medio o el centro de ese y vamos a darle a ok fíjate que acá la unidad está en metro correcto vamos a darle ok y aquí lo tengo como verificamos nuestro dibujo en qué unidad está con el comando unid bueno si podemos verificar las unidades con la cual estamos dibujando es muy importante que tenga esto presente como ya te comenté bueno una vez convertido el bloque lo que faltará será si el de invocar el comando pero para ello necesito hacer una cosita más para buscar el centro simplemente si veo que esto tiene punto 80 voy a invocar el comando oxe para desplazar esa línea a punto 40 si en esta área que tenemos aquí sería el área verde de esa vialidad en este caso voy a colocar punto 40 y voy a hacer un oxe hacia adentro que una vez que tenga esa línea si voy a invocar el comando el comando lo podemos invocar a través de dos maneras a través de la barra de menú donde dice draw si y donde dice point donde dice measure measure si aquí o medida o gradúa también se le puede decir en español vale o directamente podemos te clic aquí en la ventana de comando me enter nos va a pedir que seleccionemos la medida la línea en la cual se va a acoplar el bloque en este caso el arro un clic acá y observa que el comando nos está pidiendo cuál es la longitud o el segmento voy a escoger o seleccionar bloque colocar ve enter y seguidamente me va a pedir cuál es el nombre del bloque por eso que te dije anteriormente que tuviera presente cuál es el nombre que le diste al bloque en este caso voy a teclear árbol no necesariamente tengo que hacerlo en mayúsculas simplemente con el con el nombre exacto el comando se va a ejecutar enter seguidamente me va a preguntar si quiero alinear ese bloque al objeto le voy a decir que sí y es seguidamente me va a pedir cuál es la longitud del segmento es decir qué distancia va a tener un árbol de otro voy a colocarle 5 metros enter y mira que genial es esta herramienta duplico ese bloque a todo lo largo del elemento que acabo de seleccionar hay que tener muy presente una de las condiciones que debemos cumplir para que el comando se ejecute es que la línea o borde al cual deseemos adaptar nuestro bloque sea una polilínea una línea o una figura geométrica en dado caso que éste no lo sea hay que convertirlo en polilínea aquí yo adelanté un poco este borde anteriormente no era una polilínea simplemente lo convertí vamos a seguir tengo acá un ejemplo luminaria oposte yo he convertido ya esto en una polilínea y lo que me faltaría aquí sería hallar el centro quiero centrar esa luminaria a lo largo de toda esa isla vamos a medir con el comando distancia distancia cualquier distancia y de acá acá dos metros y voy a invocar el comando oxe nuevamente y voy a colocar uno que es un metro veo que tiene dos metros simplemente voy a un oxe hacia adentro aquí tengo la línea guía en este caso no he convertido el elemento en un bloque voy a proceder a invocar el comando bloque voy a colocar luminaria simplemente luminaria si voy a seleccionar el elemento voy a darle a pick point desde el centro en este caso el centro es éste observa que está en metro y le doy ok logrado esto faltaría sería invocar el comando a través de me si me va a pedir el elemento en este caso la línea guía voy a seleccionar el bloque o la opción bloque voy a a seleccionar o voy a introducir el nombre del bloque en este caso luminaria no necesariamente este bloque tiene que estar acá yo lo puedo haber eliminado y perfectamente y seguir trabajando normalmente enter quieres alinear el bloque si qué distancia necesito que ese bloque se repita en este caso 10 metros vamos a ponerle en 10 metros de hecho lo voy a eliminar bueno lo vamos a dejarlo acá sí porque necesito hacer una cosa más observa que el bloque no se orientó correctamente para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a al bloque vamos a eliminarlo si y vamos a editar un bloque como editarlo vamos a entrar al editor bloque doble clic en el bloque ok que vamos a seleccionar el bloque o será que en las propiedades no tengo una opción de rotar en dado caso si este sucede lo mismo que a mí podemos hacer lo siguiente vamos a invocar el comando directamente desde acá si rotar nos va a pedir un punto de enlace en este caso va a ser el centro vamos a activar el f8 vamos a teclear 90 es el ángulo que quiero que ese luminaria tenga hecho esto simplemente voy a salvar los cambios voy a salir del editor vamos a darle a salvar pero unos segundos y mira lo que ha pasado es muy importante que tenga presente cuál es el ángulo que debes de colocar para que se ejecutar correctamente vamos a eliminar esto observa que aquí tengo otra polilínea vamos a darle a me así que es mi su vamos a seleccionar el elemento vamos a darle a bloque vamos a insertar el bloque sería árbol 1 quiero comprar y vamos a ponerle 5 que lo tengo esto es un arco un arco simple si igual lo puedo hacer igual lo puedo utilizar igualmente cuando son líneas voy a seleccionar aquí el elemento en este caso directamente voy a colocar árbol 1 10 40 cemento vamos a ponerle 3 observa no te parece genial esta herramienta también lo puedo hacer a través de una línea o de figura geométrica es decir cuando sean rectángulo cuando es un rectángulo cuando es un círculo también aplica o cualquier otro elemento que sea en polilínea vamos a colocar aquí igual esta línea vamos a continuar me si vamos a seleccionar vamos a poner bloque vamos a poner árbol árbol si te equivocas en el nombre si él te va a volver a colocar que le introduzca el nombre correctamente yes el número de segmentos serían 5 correcto observa ok en la línea también funciona no hay ningún problema me parece fantástico esta opción hay otra variable con este comando que es divisiones o cuando queremos hacer puntos pero antes vamos a invocar el siguiente comando observa que este serían los puntos de estilo o estilo de punto vale vamos a colocar aquí 3 si vamos a seleccionar esta opción supongamos por un momento que no necesitemos crear bloque simplemente queremos una una polilínea si x polilínea si y queremos crear varios puntos a una determinada distancia igual vamos a ponerle me si vamos a seleccionar en este caso en este caso la polilínea enter cuántos elementos quiero que se repitan es en este caso la distancia a 5 metros y observa ahora no serán bloques sino serían simbología que me permita verificar esa distancia voy a medir será que hay 5 aquí se me olvidó algo aquí igual yo coloqué 5 entre árbol y árbol la distancia va a ser de entre eje y eje del árbol o del pick point a donde uno le haya colocado al momento de crear el bloque es muy importante que tenga eso presente vamos a medir aquí yo creo que aquí yo le puse al poste 10 metros 10 metros entre poste y poste vamos a medir aquí distancia como podrá observar hay 10 metros recuerda que cualquier elemento que quieras acoplar a cualquier elemento o línea o polilínea simplemente tienes que convertirlo en bloque de lo contrario no lo vas a poder hacer así que si quieres más vídeos como este comienza por suscribirte a mi canal ahora mismo activando las notificaciones del canal haciendo clic en la campanita para que no te pierdas nuevos vídeos te recuerdo que subo dos vídeos nuevos dos lunes al mes de igual manera si tienes alguna inquietud o alguna pregunta déjamelo en la cara de comentarios y con gusto te responderé así que feliz inicio de semana y muchas bendiciones para ti nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau